La segunda guerra mundial fue uno de los conflictos más sangrientos de la historia, en el que se estima, fallecieron de 50 a 70 millones de personas. Esta guerra se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo en la que estaban incluidas las grandes potencias y prácticamente todas las naciones europeas que se agruparon en dos alianzas militares enfrentadas. Durante este tiempo oscuro de la sociedad moderna, el aporte de la mujer fue clave para el triunfo de los aliados. Antes de que Estados Unidos entrara en la segunda guerra mundial, algunas empresas ya tenían contratos con el gobierno para producir municiones para las fuerzas aliadas. Prácticamente, de la noche a la mañana, Estados Unidos entró en guerra y la producción tuvo que aumentar drásticamente en un corto periodo de tiempo, sin ningún tiempo de preparación. Las manufacturas de automóviles se transformaron en fábricas de aviones, los astilleros se ampliaron radicalmente y se construyeron nuevas instalaciones de producción a gran escala. Lógicamente, todas estas instalaciones requerían mano de obra calificada. Inicialmente, estas empresas no pensaron que habría escasez de trabajadores, por lo que, en ese momento, no se tomaron muy en serio la idea de contratar mujeres para reemplazar a los hombres que acababan de entrar en la segunda guerra mundial. Con el tiempo, resulta que las mujeres son claramente necesarias cuando las empresas firman contratos gubernamentales enormes y lucrativos que requerían un gran volumen de mano de obra, para cumplir con los tiempos acordados de producción. El trabajo no era nada nuevo para las mujeres. Las mujeres de las clases más populares lo sabían bien, la necesidad de llevar dinero a casa casi siempre supera todos los prejuicios masculinos. A pesar de que la típica mujer norteamericana permanecía en casa y se hacía cargo del hogar, ese era un momento decisivo para el futuro de los Estados Unidos, así que dejaron a un lado los parámetros establecidos y de esta forma ayudar a los hombres que estaban en el frente de batalla. En ese entonces existía un nivel de desempleo muy alto, debido a la gran crisis económica que generó la gran depresión de los años 30, y la mayoría de la gente se oponía a que las mujeres entraran al mercado laboral, pues se consideraba que esto afectaba a los desempleados. Pero con la segunda guerra mundial, todo cambió, la mano de obra era altamente necesitada en ese tiempo y la mujer se hizo paso en entornos laborales en los cuales, reemplazó al hombre con gran éxito, especialmente en el campo militar e industrial. Inicialmente el gobierno de Estados Unidos estaba profundamente insatisfecho con sus primeros llamados para que las mujeres entraran a la fuerza laboral. Con esto en mente, las autoridades gubernamentales lanzaron una campaña de propaganda sin igual, destinada a promover la importancia del esfuerzo bélico con la esperanza de atraer a las mujeres a trabajos que nunca habían imaginado. Es entonces cuando, dentro de un gran despliegue publicitario, el gobierno ideó una de las campañas publicitarias más exitosas e icónicas de la historia de este país. La campaña presenta a un personaje ficticio femenino, Rousey la Remachadora, que encarna a la mujer de carrera ideal por excelencia, leal, patriótica, hermosa y productiva. El 29 de mayo de 1943, la ilustración de portada de la revista Saturday Evening Post, ilustrada por Norman Rockwell, fue el primer dibujo de Rousey la Remachadora, que fue ampliamente publicitado y divulgado por los medios de comunicación de la época. De ahí fue solo cuestión de tiempo para que se diseminara la imagen de la mujer trabajadora y lista para ayudar a su país. La respuesta fue enorme, las mujeres norteamericanas responden en forma masiva a trabajar, sin importar edad, clase social, estado civil o número de hijos. Aún así, la mayoría de las mujeres que entraron en esta nueva etapa laboral, fueron en su mayoría, de clase media y baja del país, que reemplazaron las vacantes dejadas por los hombres en el frente de guerra, y llenaron las nuevas posiciones creadas a raíz del conflicto. Obviamente, con un salario aumentado y con mejores garantías laborales. El hecho es que a medida que crecía la demanda de mujeres trabajadoras, las empresas se vieron obligadas a contratar chicas recién salidas de la escuela secundaria, porque básicamente no tenían las cargas familiares ni las obligaciones sociales de las mujeres con más edad y experiencia. Pero las necesidades laborales eran tan altas, que incluso las mujeres casadas y con hijos se postularon para trabajar. Esto trajo otros inconvenientes, pues muchos de los esposos estaban en contra de que sus mujeres trabajaran, y además se animó a las mujeres con hijos menores de 14 años a quedarse en casa y cuidar de sus familias. Las autoridades estaban preocupadas por el aumento de la delincuencia juvenil. Aún así, la demanda en el mercado laboral creció enormemente, por lo que incluso las mujeres con niños menores de 6 años tuvieron que postularse. A pesar de la influencia del patriotismo en las mujeres, lo cierto es que los incentivos económicos impulsan su decisión de incorporarse al mundo laboral en momentos críticos. Una vez en la fuerza laboral, las mujeres descubren los beneficios intangibles del trabajo, como aprender nuevas habilidades, contribuir a la sociedad y probar sus habilidades en trabajos que se consideraban masculinos hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, 12 millones de mujeres trabajaban, que es una cuarta parte de la fuerza laboral. Después de la guerra, este número llegó a aumentar a 18 millones que representó un tercio de la población laboralmente activa en el país. Aunque 3 millones de mujeres trabajaban en fábricas al final de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las mujeres que trabajaron durante la guerra estaban en trabajos tradicionalmente asociados con mujeres en la industria de servicios. Los puestos de oficina típicamente ocupados por mujeres, como las secretarias, lograron mantener su número y reclutar nuevas empleadas. Estos trabajos eran atractivos porque ofrecen jornadas de trabajo más cortas, más seguridad laboral, salarios más altos y son menos exigentes físicamente. Cabe señalar que la demanda de mujeres en cargos administrativos es tan grande que la necesidad para estos cargos superaba la oferta disponible para trabajar. Algunas partes de la sociedad norteamericana culpaba a las mujeres que comenzaron a trabajar por el aumento de la delincuencia juvenil. Así que un gran porcentaje de mujeres amas de casa decidieron quedarse en sus hogares y cuidar de su familia, mientras sus esposos estaban en el frente de guerra. Estas mujeres creían que la mejor manera de contribuir al esfuerzo bélico era quedarse y encargarse de su hogar. Punto de vista completamente respetable, dado el aumento de la delincuencia y deserción escolar juvenil. Las mujeres trabajadoras fueron bombardeadas comprando bonos de guerra para ayudar a sus maridos en el frente. Después de la Segunda Guerra Mundial, las ganancias se utilizaron para comprar viviendas y servicios que no estaban disponibles antes o durante la guerra. De hecho, las actitudes generales hacia las mujeres trabajadoras cambiaron radicalmente a medida que más mujeres ingresaban a la fuerza laboral, los propios empleadores las felicitaban públicamente por sus esfuerzos y le daban bonos e incentivos económicos. La sociedad estaba dispuesta a aceptar cambios temporales por grandes razones, como en este caso de la Segunda Guerra Mundial, pero para sectores de la sociedad norteamericana los ven como dañinos e indeseables a largo plazo. Terminada la guerra, estos sectores les recuerdan a las mujeres que su cualidad más importante es la capacidad de cuidar de una familia, olvidando el gran desempeño y capacidad de la mano de obra de la mujer durante la guerra, la cual no se habría ganado sin el esfuerzo de la mano de obra femenina. A pesar de esta presión a la cual las mujeres se veían sujetas, muchas de ellas decidieron permanecer en la fuerza laboral, pero para la década de los 50, muchas regresaron a su lugar y retomar el rol de ama de casa. Todo esto teniendo en cuenta, que esta década fue próspera y el mercado laboral fue en la mayoría abarcado por los hombres que regresaban de la guerra. Sin embargo, los caminos que las mujeres recorrieron en el ámbito laboral durante la Segunda Guerra Mundial no pasaron desapercibidos, sino que sentaron las bases para cambios sociales sin precedentes, muchas hijas y nietas de esta generación continuaron luchando por la igualdad. El papel de la mujer fue fundamental en la guerra, su esfuerzo y dedicación hicieron posible que los Estados Unidos se convirtiera en la potencia que es actualmente. La Segunda Guerra Mundial permitió que las mujeres se incorporaran a las Fuerzas Armadas. Además de ser enfermeras, trabajaron en comunicaciones y en el ensamblaje de las máquinas militares. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante su proceso de modernización crearon varios cuerpos femeninos de acuerdo a las necesidades, aunque seguía existiendo diferencias salariales y de beneficios en cuanto a los hombres. Se contabilizaron alrededor de 350 mil mujeres que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, 16 murieron en acción. Las mujeres son la personificación de la entrega, la fuerza, la inteligencia y la responsabilidad, lo que se refleja en su capacidad para superar las adversidades que les ha impuesto la sociedad. Es claro que su esfuerzo y tenacidad durante estos tiempos difíciles generaron la admiración y respeto del mundo entero, con la certeza de que la sociedad moderna no hubiese llegado a ser lo que es hoy en día, si no hubiera contado con el inigualable aporte femenino.